Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, salud mi hermano Gracias, gracias, gracias Con esta nos despedimos Ustedes dicen, no, vamos a hacer otra Y nosotros volvamos Vamos a ver, ¿qué les parece esta señorita canción? A ver si la conocen A ver si la conocen A ver si la conocen La hemos acompañado き que laведas Bye, la voz,Ü determinant ¡P salv chifra! ¡Pmainten! Cuando terminan, no quiero No quiero, no quiero Cause buscar una falsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!